En Vime Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. En Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vime Radio. Hoy es lunes 18 de marzo y hasta las 8 menos 10 aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. La Comisión Europea presenta sus medidas para rebajar las exigencias de la condicionalidad de la PAC. Aspectos que eran obligatorios pasarán a ser voluntarios y los países tendrán más margen de maniobra para fijar sus excepciones. Falta la letra pequeña pero parece claro que el barbecho dejará de ser obligatorio. También se suavizarán las exigencias sobre la rotación de cultivos o cómo se regulan los periodos sensibles en los que hay que mantener el suelo cubierto. Ahora damos todos los detalles. No obstante, los acontecimientos se van a suceder los próximos días porque el miércoles se reúne el ministro con las comunidades autónomas. En principio será cuando conozcamos el detalle de todo el paquete de medidas. También está pendiente, recordemos, la reunión entre el ministro y los responsables de las OPAS para firmar un posible acuerdo. Y el martes de la próxima semana será el encuentro de todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Y prosiguen las movilizaciones. Ayer en Madrid un centenar de tractores y unas mil personas participaron en la protesta convocada por Unión de Uniones en la capital. El viernes en Valladolid, nueva tractorada con 550 tractores y mil asistentes, según la delegación del gobierno. La protesta comenzó a las 12 de la mañana y siguió por la tarde con la participación de todas las organizaciones agrarias y también agricultores independientes. Una aparente unidad que agradeció el consejero de Agricultura, aunque hubo algunas discrepancias entre agricultores independientes y organizaciones agrarias. En Burgos se va a lograr la unidad de acción entre organizaciones agrarias y agricultores independientes y han convocado ya siete actos de protesta. Nos lo va a detallar luego María Burgos, portavoz de una de estos grupos. Hoy las organizaciones agrarias de Castilla y León acuden al puerto de Santander para mantener las movilizaciones. Y para este viernes, Asaja ya ha convocado una nueva tractorada en Valladolid, en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y hoy se inaugura en Barcelona la Feria Alimentaria y allí la Junta va a presentar la nueva estrategia de la marca Tierra de Sabor, que justo cumple ahora 15 años. Vive el tiempo en Vive Radio. Vamos a conocer ya cuántos días va a durar estas altas temperaturas que hemos vivido, al menos este fin de semana. Los detalles los tiene Daniel Angulo, muy buenos días. Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues tras un fin de semana primaveral ya, aunque ha sido el último oficial del invierno, pero con temperaturas, como digo, muy primaverales, nos espera una semana con cambios. No solo vamos a cambiar de tensión, de estación, digo, sino también cambios en el tiempo, que vamos a ir desgranando poco a poco. Antes de nada, como digo, rápido resumen de lo que ha sido este fin de semana, que hemos sido, pues eso, de temperaturas muy, muy agradables, con esas máximas que ayer llegaban incluso hasta los 22, 23 grados en algunas zonas del norte de Burgos, por ejemplo, y 20 grados en prácticamente todas las capitales de provincia. Ambiente primaveral, aunque con mucha nubosidad de tipo alto y medio. Y ayer, domingo, también se produjo algo que esperábamos ya desde hace mucho tiempo, cuando en octubre y noviembre vemos que los días van cada vez van acortando, todos tenemos esperanza de que vuelva marzo y vuelvan a igualarse los días a las noches. Bueno, pues ayer fue el día del equiluz, es decir, el día en el que se igualó la luz del día con la noche, la noche con el día. Ahora, tuvimos ayer 12 horas de día y 12 horas de noche. Y dicen ustedes, ¿y por qué se produce esto antes de que llegue el equinoccio de primavera? Bueno, pues en esto tiene que ver mucho la atmósfera nuestra, nuestra atmósfera, esa capa gaseosa que envuelve la Tierra, el planeta Tierra y también la refracción de la luz. Cuando se oculta el Sol, el Sol podemos decir que no es un punto en el horizonte, sino es un disco. Normalmente la puesta del Sol la anotamos cuando deja de verse el disco en el horizonte, no cuando está a mitad en el horizonte. Pero cuando se oculta del todo la luz, refractada por nuestra atmósfera, tarda un tiempo en llegar a nosotros. Cuando la vemos, ya el Sol se ha puesto hace unos minutos. Bueno, pues total que eso hace que, como digo, el equiluz, el día en el que se igualan las noches a los días, se adelante ahora en el equinoccio de primavera, tres días, y se atrase tres o cuatro días luego en el equinoccio de otoño, allá por el 23 de septiembre. Y la semana, como vemos, va a empezar con cambios. Hoy un frente va a rozar por el Cantábrico, ya nos está dejando nubosidad, incluso algunas lluvias en el norte de León, norte de Palencia, lluvias que se van a ir extendiendo hacia el este según avance la mañana y también por la tarde. Hoy, a pesar de las lluvias y los cielos con abundante nubosidad, de todas formas, con chubascos que incluso podrían ir con tormentas en las zonas montañosas de León, Palencia y Burgos, bueno, pues a pesar de esas lluvias débiles, por lo general, y esos chubascos, las temperaturas van a ser muy altas, porque está entrando todavía viento templado, aire templado empujado por viento de componente sur. Así, decir que, por ejemplo, en Ávila vamos a tener una máxima de 19 grados, en Burgos pueden llegar hasta los 21, con mínimas de 6 y 7 grados, en León la máxima estará sobre 20 grados, 22 tendrán en Palencia y Salamanca, Segovia y Soria tendrán una máxima de 20 y 21 grados, Valladolid, atención, podrá alcanzar hasta los 23, igual que en Zamora, y todo ello con mínimas entre 7 y 8 grados. Las nubes, según avance luego ya a la tarde, irán dando paso a algunos claros por el oeste. Mañana martes será una jornada de transición. Todavía algún chubasco suelto por la mañana a primeras horas en el norte-este de Burgos, también en el norte de Soria, pero abriéndose claros con nubes y claros. Jornada mañana de transición, eso sí, con entrada de aire más fresco y descenso de temperaturas. Y el miércoles, un día especial. Sí, el miércoles llega el día en el que estrenaremos estación, daremos la bienvenida a la primavera, se producirá el equinoccio primaveral. Y en este día, pues tendremos lluvias, chubascos, tormentas, total que va a ser una jornada muy revuelta, donde va a ser necesario el paraguas. Que nadie se asuste, porque las lluvias, las chubascos y las tormentas es lo típico de la primavera. De hecho, la primavera suele ser, por lo general, la estación más lluviosa en Castilla y León. En cuanto a los pronósticos estacionales, parece que esta primavera puede ser lluviosa y como ya viene siendo habitual, será más cálida de lo normal. Pero bueno, todo eso lo iremos desgranando y lo iremos viendo en próximos días, según avance esta estación, que por lo general, como digo, suele ser muy movida en lo meteorológico. Nada más, que pasen una buena jornada, buen lunes, buen comienzo de semana. Gracias, Daniel. Buena semana para ti también. Vamos ya con la decisión que tomó la Comisión Europea el pasado viernes, por la tarde, cuando presentó sus medidas para tratar de solucionar los problemas que están motivando la oleada de protestas de agricultores y ganaderos en toda Europa. Las iniciativas van, por un lado, para reducir la burocracia y las exigencias de la nueva PAC y, por otro, para tratar de mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. Respecto a la PAC, que quizás es donde ha concretado algo más, la Comisión se propone flexibilizar la condicionalidad de la PAC. Aspectos que hasta ahora han sido obligatorios, pasarían a ser voluntarios, con un incentivo económico, es decir, similar a cómo funcionan los ecoregímenes. Aunque cabe matizar que aquellos agricultores que han querido mantener un nivel de ingresos similar a la antigua PAC, se han tenido que acoger a estos ecoregímenes voluntarios. Por tanto, veremos cómo condiciona este paso del carácter obligatorio a este carácter voluntario y cómo repercute en los ingresos de los agricultores. Pero esa sería un poco la línea general de la Comisión. Normas que son obligatorias pasan a ser voluntarias. La Comisión justifica estos cambios porque se están sucediendo fenómenos meteorológicos extremos, como la grave sequía del año pasado, por los efectos que está teniendo la guerra en Ucrania para los agricultores y porque habría que hacer ajustes de todos modos tras el primer año de aplicación de la PAC. En concreto, las medidas de Bruselas para suavizar la PAC pasarían por la BECAM 8, por las buenas prácticas agrarias. La BECAM 8, el barbecho, dejaría de ser obligatorio y pasa a ser voluntario. La BECAM 7, sobre rotación de cultivos, también dejaría de ser obligatorio y se podrá elegir entre rotar o diversificar cultivos. Serán los estados quienes flexibilizarán en función también de condiciones meteorológicas, por ejemplo. La BECAM 6, sobre la cobertura del suelo en periodos sensibles, se da flexibilidad a los estados para fijar los periodos sensibles. No se impone que haya que esperar al 1 de septiembre para arar un rastrojo. Como vemos, en líneas generales, los estados tendrán más margen de maniobra para eximir algunos cultivos, tiempos de suelo o sistemas de explotación de algunos requisitos. Los países también podrán establecer excepciones temporales. Y, por ejemplo, medidas que ya se habían conocido, las explotaciones de menos de 10 hectáreas estarán exentas de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de los requisitos de condicionalidad. representan el 65% de las declaraciones de la PAC, aunque en superficie agrupan en torno al 10% de la superficie. Los estados también van a poder presentar dos modificaciones de la PAC cada año, en vez de una. ¿Y todas estas medidas cuándo se van a aplicar? Bueno, pues si hay un acuerdo rápido con el Parlamento y el Consejo de Europa, algunas medidas podrían aplicarse ya en este 2024, aunque el grueso parece que se incluiría en la modificación de la PAC para 2025. Todo esto lo que tiene que ver con la PAC. El otro paquete de medidas va dirigido a mejorar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria. La Comisión justifica que estas medidas son necesarias porque hay incrementos sin precedentes del coste de los insumos, porque está aumentando el coste de la vida y esto está haciendo que los consumidores compren y opten por productos menos caros, y aquí tendría especial relevancia el incremento de las importaciones de productos de terceros países, y porque se ha desestabilizado la cadena de suministro y ha aumentado el grado de incertidumbre entre los agricultores. La Comisión señala que ya existe la directiva sobre prácticas comerciales desleales y que va a tratar de mejorar su aplicación y con carácter inmediato propone crear un observatorio de los costes de producción para los márgenes y las prácticas comerciales. Eso de forma inmediata. Y a corto plazo también propone nuevas normas sobre la aplicación transfronteriza de las prácticas comerciales desleales. Bueno, este es el paquete de medidas que presentó la Comisión Europea el viernes, ayer en Madrid. En la Tractorada de Unión de Uniones, su secretario, Luis Cortés, afirmó que la Comisión poco más puede hacer para la campaña actual, pero que los cambios importantes deben ejecutarse en la modificación de la PAC para 2025. Sabemos que a las alturas que estamos de campaña mucho más no se puede hacer que flexibilizar. Efectivamente, todo que sea flexibilizado viene bien, por eso lo llamamos que es un parche. Cuando un coche se pincha, un parche le viene bien, pero tenemos que cambiar la rueda que está pinchada. Tenemos que cambiar esa rueda. Entonces, nos vienen bien las flexibilizaciones, pero son de todas maneras insuficientes. Son muy insuficientes. El Ministerio también se ha comprometido a que funcione la ley de la calidad alimentaria. Para este año, si funciona la ley alimentaria y flexibilizamos, podemos pasar el año, que no fuera tan grave, pero en absoluto podemos permitir que esta situación que tenemos actualmente se prorrogue ni una campaña más que la que tenemos actualmente. El ministro de Agricultura, Luis Planas, en redes sociales, dijo estar satisfecho con la propuesta de la comisión, sobre todo porque otorga a los países más libertad de movimiento para cambiar e introducir excepciones en el plan estratégico. El ministerio ya ha remitido a las comunidades autónomas su propuesta de cambios en la PAC, un documento que se debatirá el miércoles en la reunión que mantendrá con los consejeros de Agricultura. En ese documento se incluyen ya los cambios propuestos por Europa y las medidas que ya se han ido anunciando, como el carácter voluntario que tendrá el cuaderno digital o las fotos georreferenciadas. Además, el ministro sí se muestra optimista para que la Unión Europea acabe implantando las cláusulas espejo para que los productos que entren de terceros países se cultiven en las mismas condiciones que lo hacen aquí los agricultores europeos. Claramente, de igual forma que se ha aprobado un reglamento de forestación en la Unión Europea o que estamos efectivamente en frontera midiendo y situando un arancel en relación con las emisiones de CO2 para aquellos productos y países que no aplican ningún tipo de medidas a este respecto, creo que las cláusulas espejo. Es decir, la prohibición de la importación de aquellos productos que utilizan un producto prohibido en la Unión Europea va a hacerse camino en el comercio internacional. Defendemos un comercio internacional basado en reglas, del cual España está muy interesado. Bueno, y vamos ya con las movilizaciones y las últimas tractoradas. Ayer en Madrid, un centenar de tractores y unas mil personas participaron en la protesta convocada por Unión de Uniones, en la capital, con carácter sobre todo festivo para dar a conocer a los ciudadanos cómo se producen los alimentos. Eso ayer en Madrid, porque el viernes en Valladolid finalmente hubo 550 tractores y más de mil asistentes con la llegada de seis autobuses según los datos oficiales de la delegación del gobierno. La tractorada convocada inicialmente por UCCL, por la Unión de Campesinos, que luego contó con el respaldo del resto de organizaciones agrarias, también de agricultores independientes, comenzó con retraso y se prolongó hasta por la tarde con importantes repercusiones en el tráfico. Al inicio de esa protesta se encontraban Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, Donaciano Dujo, Asaja, Aurelio González, de UPA y Lorenzo Rivera, de COAG. Vamos a escucharles a todos ellos lo que nos decían antes de empezar esa tractorada. No aporta nada que no podamos levantar un rastrojo de beza después de segarle, porque si no lo hacemos vamos a tener que tirar dos veces más de herbicida después por no hacer una labor vertical. Son medidas agronómicas que las hemos hecho siempre y que son medioambientalmente beneficiosas para el medioambiente. No entendemos estas prohibiciones, las entendemos porque se han diseñado desde 4.000 kilómetros sin tener ni idea de la realidad del campo. Estamos dispuestos a negociar medidas agroambientales, estamos dispuestos a que la agricultura tiene que contribuir en el medioambiente, pero al día hay 250.000 aviones en el aire y eso también influye en el cambio climático y contaminan. Por lo tanto toda actividad humana también influye en el medioambiente. Estamos dispuestos a negociarlo, pero no a cambio de sacrificar la agricultura, la ganadería y nuestro modelo de producción. El acuerdo no está cerca ni mucho menos, porque en los últimos 15 días desde que se concluyó con la última reunión con el Ministerio de Agricultura se ha avanzado muy poco. Y en cuanto al gobierno, solo está negociando el ministro de Agricultura, el ministro de Transición Ecológica, la ministra, con todo el tema de agua, con todo el tema de fauna salvaje, con todo el tema de las confederaciones, no se ha puesto ni siquiera a negociar. Tampoco ha negociado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Social y otros entes como el de trabajo o el de consumo. Por eso son insuficientes las medidas que hasta este momento están puestas encima de la mesa, aunque exigimos que la negociación que se está llevando comunidades autónomas, con misión europea y gobierno sobre estas medidas se hagan efectivas cuanto antes. Tenemos que sembrar y tenemos que hacer la paz. Darle una vuelta a la normativa nacional de saneamientos ganaderos y sobre todo incrementar la partida presupuestaria para pagar más indeniaciones a quien le sale algún animal positivo y hay que sacrificarlo. Estamos diciendo que hoy las indignaciones del Ministerio son paupérrimas y comparadas con lo que se paga aquí, por ejemplo, en medio ambiente, cuando te mata un lobo o una vaca que te paga 1.500 euros. Estamos exigiendo esa medida. Pero sobre todo también estamos diciendo al Ministerio que tiene que dar un pasito más también con la ley de la cadena alimentaria y el control de las importaciones en los puertos y sobre todo crear una normativa que obligue a las comunidades autónomas a ponerse de acuerdo con el Ministerio y crear los observatorios de costes. En tema de la paz prácticamente las propuestas estarían bastante avanzadas para decir que en los próximos días se podría firmar, pero tenemos por supuesto otras cosas pendientes como fiscalidad, financiación, el tema de los seguros, el tema de la incorporación de jóvenes, en fin, una serie de cuestiones que todavía es en ese plan de choque que habíamos pedido haya un presupuesto dentro de los presupuestos que se iban a hacer y no se presentan porque se han adelantado las elecciones, como sabéis, en Cataluña. Por lo tanto, se prorrogan los presupuestos y de ahí tiene que salir una partida especial y específica para ese plan de choque que veremos para esas explotaciones que están en una situación crítica y con problemas. Bueno, estos eran los responsables de las organizaciones agrarias. También se encontraban los agricultores independientes, un grupo de agricultores que se hizo notar en la marcha ya desde el principio. De hecho, uno de sus portavoces, Pablo Calleja, defendía que la fuerza de la tractorada era de ellos. Esta convocatoria a nivel regional se ha conseguido gracias a los ganaderos y agricultores independientes que en todas las provincias de Castilla y León hemos estado presionando en las últimas semanas para que las sopas se junten y hagan hoy un precedente para ponerse a trabajar unidos, todos con un mismo fin, que nos dejen trabajar, que nos dejen seguir siendo lo que somos y que nos dejen seguir viviendo en nuestros pueblos. La primera parada de esta tractorada tuvo lugar en la sede de la Consejería de Agricultura, donde se registraron las tablas reivindicativas de esta protesta. Pero también, de hecho, los agricultores independientes pidieron y exigieron que saliese a la puerta el consejero de Agricultura y Gerardo Dueñas salió. Este era el momento. Castilla y León está unida. Las cuatro organizaciones están aquí trabajando por y para nosotros. Usted se lo tiene que transmitir al señor ministro de Agricultura y tiene que trabajar. No queremos subvenciones, queremos soluciones. El campo se muere. Hemos estado hablando historias con usted y estamos enormemente agradecidos, de verdad. Hoy, de alguna manera, que para mí es importante, todo el sector está unido, como quedamos la semana pasada en la reunión que tuvimos con las organizaciones agrarias. Yo vuelvo a reiterar que el miércoles de la semana que viene tengo consultivo y le trasladaré al ministro todo lo que son las reivindicaciones. Y luego también lo que he dejado claro desde el primer momento es que la parte que nos corresponde a nosotros, que la vamos a hacer. O sea, todo lo que es simplificación administrativa necesaria por parte de la autonomía estará, pero aparte necesitamos mucho más a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo. O sea, que sigamos un poco... Esperamos que usted se lo transmita al ministro. Estamos expectantes, de verdad. Nosotros no somos de ningún partido. Bueno, será el momento a las puertas de la Consejería de Agricultura. Después la marcha continuó hasta la delegación del gobierno y finalizó de nuevo por la tarde en el Estadio José Zorrilla. Vamos a escuchar ahora algunos de los testimonios que recogimos en esta marcha, en la que participaron agricultores procedentes de distintas provincias de Castilla y León, como es el caso de Félix, que llegaba desde la comarca de Tabra, en Zamora. Pues hemos decidido venir a Valladolid porque los motivos que se han puesto encima de las mesas de negociación no son suficientes. Es como quien dice, pampa hoy y hambre para mañana. Y porque es una lucha que es muy larga y tenemos que seguirla peleando hasta que nos hagan caso. La verdad es que lleváis ya un mes y medio de protestas con energías para continuar las protestas. Sí, sí, tenemos las mismas energías que el primer día. Porque esto no es rentable. No es rentable seguir produciendo a los precios que estamos produciendo. Entonces, no tenemos otra cosa que hacer, no podemos seguir sembrando así a pérdidas, pues a manifestarnos hasta que nos hagan caso. Félix, en tu caso, ¿cómo es la agricultura en tu casa? Tenías, me decías, cultivos de secano, de regadío. ¿Y cuál es un poco vuestra situación? Tenemos cultivos de secano y de regadío, sí. La situación es en el regadío que tienen que quitar las rotaciones, no a un año ni para dos, tienen que quitarlas permanentemente. Porque nosotros sabemos lo que podemos sembrar en las partelas. En el secano, a la venta de los cereales, del trigo, pues tenemos el mismo problema que con el maíz. Que están trayendo productos de fuera, que no cumplen las mismas exigencias sanitarias o futurosanitarias que cumplen los nuestros. Vienen los productos sin aranceles y contra eso no podemos competir. Contra eso es imposible competir. Entonces necesitamos que se regule el mercado de fuera de lo que está viniendo a España. Ese era Félix, desde Tábara. Vamos a escuchar ahora a Héctor de Prado, desde Saílices de Payuelos, en León, ganadero. Bueno, también nos sentimos identificados porque las protestas y muchos puntos de los que se han pedido los comunicados hacen referencia a ganaderos, tanto de montaña como de leche y un poco para todos. O eso intentamos, vamos. En tu caso, ¿qué tipo de ganadería tienes? Ovino de leche. ¿Y cuáles serían un poco los principales problemas o dificultades que tenéis los productores de ovino de leche? Bueno, pues al final, parecido a todo el sector agrícola, el mayor problema que tenemos es la competencia desleal. En cuanto a productos que traen de otros países y que no tienen la misma reglamentación que tenemos nosotros, por ejemplo. La verdad es que llevamos ya un mes y medio de protestas, los avances en principio parecen pocos, no ha habido, digamos, avances en la negociación. ¿Hay esperanzas? Hombre, la esperanza nunca se pierde, pero complicado. Como no den órdenes de Bruselas, me parece a mí que el gobierno va a ceder mal. ¿Y las movilizaciones de momento se van a mantener? Sí, por supuesto. Esto no se puede parar. Ahora que hemos arrancado, no se puede parar. Eso nos decía, ahora que hemos arrancado, nos decía Héctor, ahora que hemos arrancado no se puede parar. Solo a 7 y 35 minutos de la mañana. Vamos a hablar ahora en directo con dos jóvenes que estuvieron precisamente en la manifestación del viernes en Valladolid, desde Burgos. Mario, representante de Agricultores Independientes de Burgos, buenos días. Buenos días. Y María, representante también de Agricultores de la Ribera, buenos días. Buenos días. Mario y María, estuvisteis en la manifestación del viernes en Valladolid. Bueno, ¿cómo fue la manifestación? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues lo vivimos como un paseo más que nos deja andar por la ciudad, como otras que se hacen organizadas. Un paseo que nos llevan como vivos y una cabalgata, pero bueno, oye, por lo menos se nos va viendo. Hemos querido hablar hoy con vosotros, hoy por la mañana, porque en Burgos habéis decidido realizar todas las organizaciones de Burgos algo en común, ¿no? Habéis llegado a un acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? Sí, hemos llegado a un acuerdo con los cuatro sindicatos agrarios que hay y las dos asociaciones de independientes. Nos hemos puesto en contacto y hemos tenido unas cuantas reuniones para que todo lo que se haga a partir de ahora en la provincia de Burgos se haga la unidad de acción y cuente con el apoyo de, en este caso, como decía, las cuatro OPAS y las dos asociaciones de independientes. Y vamos a, bueno, estamos movilizándonos. Desde ya tenemos siete fechas, un día por semana, para que podamos seguir desarrollando nuestra actividad con cierta normalidad y que se siga viendo movilizándonos por diferentes lugares. O sea, siete protestas, siete movilizaciones ya, digamos, pactadas, convocadas, para las próximas siete semanas. Eso es. ¿Ha sido difícil llegar a este acuerdo? Sí, bueno, difícil, imposible, ¿no? Como se está viendo. Lo que sí que ha habido que poner de acuerdo, limar algunas perezas, por así decirlo, y luego ya concretar fechas, que al final cada sindicato tenía ya sus intenciones de hacer algún tipo de movilización y ha habido que modificarlas o moverlas para que podamos hacerlas todos en conjunto. Lo único que es verdad que las administraciones, en principio, se van a suceder en los próximos días, las reuniones a nivel europeo, también entre el Ministerio y las comunidades autónomas. ¿Vamos a tener en los próximos días ya documentos, propuestas con medidas para agricultores y ganaderos? ¿El calendario se va a mantener de movilizaciones independientemente de lo que vayan presentando? O, bueno, me imagino que también escucharéis, ¿no?, y veréis un poco las propuestas que se pongan encima de la mesa y en función de eso se podrá decidir la continuidad de las movilizaciones. Hombre, esperemos, esperemos que sea, las propuestas que van a ser, creemos que van a ser parches, como ha sido hasta ahora, porque son parches y soluciones que no nos llevan a ningún fin, son para que nos callemos y para que dejemos de protestar, y están esperando a eso, a que nos desunamos y dejemos de protestar, y no creo que se pongan unas soluciones que son las que realmente merecemos y son las que queremos, o sea, que no creo que cesemos hasta que no estén las soluciones que necesitemos sobre la mesa y firmadas. Que eso de que salga ahí de gran que se va a hacer una propuesta y para que nos callemos, pues tampoco lo tenemos, no es la solución. ¿Cómo creéis, Mario y María, que va a evolucionar un poco el movimiento de agricultores independientes? ¿Se acabarán fraguando nuevas plataformas, quizás en el ámbito autonómico? ¿Cómo creéis que va a transcurrir este movimiento? Pues nosotros estamos en contacto con varias provincias, con bastantes provincias, la verdad, nosotros incluso estamos en un grupo a nivel nacional, estamos hablando de hacer cada uno su plataforma, como vamos, su asociación, sin ánimo de lucro, como nosotros ya en Burgos ya la tenemos formada, nosotros tenemos ya, o sea, está formada, incluso puede ir la gente, si nos está escuchando algún agricultor y quiere ser socio, puede ir a la, puede ponerse en contacto con nosotros y ser un socio más, y estar hablando y hacer una federación de asociaciones para poder meter presión, como hemos hecho nosotros a las sopas, para poder tener voz y voto ahora mismo sobre la mesa, para que nos escuche, claro. Formalmente, ¿cómo se llama la asociación? Se llama Agú Burgos. Ya no está igual, Agú Rivera del Duero. Perdonad, pero, ¿cómo? O sea, ¿qué significa? Agricultores, agricultores, ganaderos, unidos, Burgos. Vale, 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 perfecto. ¿Y cuánta gente está participando en plataformas como la vuestra? ¿Sois muchos? ¿La gente sigue con fuerzas para mantener las protestas? Pues mira, por ejemplo, ayer, bueno, este fin de semana ha sido la feria de, San José en Melgar, de Fernamental, y hubo una participación bastante elevada, no sé, no te puedo decir exactamente el número de inscripciones que hubo, pero hubo muchas, o sea, bastantes. Se hicieron alrededor de 200 o 300 inscripciones y hubo bastante demanda. Sí, que hay interés. Por último, Mario y María, ¿hasta cuándo se pueden mantener las protestas? Porque las tareas del campo, imagino que os están ya apretando, ¿no? Bueno, por eso lo de poner una manifestación o convocatoria a la semana, para que tengamos al menos seis días para poder seguir haciendo nuestras labores. Sí que es cierto que el tiempo ya va apretando, ya empieza encima a hacer buenas temperaturas, parece que las lluvias van amainando, y tenemos muchísima tarea atrasada. Entonces, tendremos que organizarnos bien para poder seguir manifestándonos y para poder seguir trabajando. Mario, María, representantes de Agricultores Independientes de Burgos y en La Ribera, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Vive el Campo y contarnos un poco lo que estáis organizando en esta provincia. Y mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Son las 7 y 41 minutos, vamos ahora con la información de mercados. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Vamos ya a conocer el detalle de la situación de los mercados agrícolas. La semana pasada se registraron algunas subidas, por tanto, algunos cambios en las materias primas, pero todos los detalles los tiene ya Rubén Orihibuela, experto de la lonja online a Bastores. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Vimos la semana pasada algunas subidas, ¿verdad? Sí, la semana pasada estuvo muy marcada por la volatilidad, pero vimos cómo el inicio de semana con la lonja de Salamanca, en la que ganó en euro el maíz, parecía que volvíamos a ver algún número en verde en las lonjas. El martes no tuvimos la suerte de ver la de Zamora, pero sí que vimos algo de positivo también en otras. Y el miércoles también vimos cómo ganaba el León. Lo que pasó es que, a medida que fue pasando el día, el miércoles por la tarde el mercado internacional empezó a caer. Entonces, el jueves volvió a bajar y el viernes se ha mantenido ahí. Por lo que, bueno, hemos tenido una semana de subidas y bajadas, que más o menos lo que han hecho es que el maíz se ha mantenido firme durante toda la semana y manteniendo la anterior, como hablamos. Efectivamente, la lonja de Zamora no cotizó por la protesta de un grupo de agricultores y ganaderos. Veremos si esta semana retoma la cotización, aunque se dijo que, en principio, se suspendía sin fecha la cotización en esta lonja. Una pregunta, Rubén. También se publicó recientemente el último informe del USDA, del Servicio de Agricultura de los Estados Unidos, que ha tenido poca incidencia, quizás, en los mercados internacionales. Sí, estamos viendo cómo en las últimas semanas ha habido algunas publicaciones, como la de Luzda, y otras en las que se han recortado un pelín las previsiones de cosechas futuras, pero no han terminado de tener una gran incidencia. Sí que presionó ligeramente los precios a la elza, pero también algunas partes de esto también se ha debido a unas cancelaciones de contratos por parte de China, con Estados Unidos. Entonces, sí, no ha marcado una gran diferencia, pero sí que vemos que se recortan un pelín las previsiones para las cosechas futuras. Sí, ¿te parece? Vamos ya a conocer el detalle de los precios, de la situación de las lonjas, que tenemos ahora mismo y que será un poco el punto de partida, ¿verdad?, con el que cotizarán las lonjas esta semana. Sí, veremos cómo arranca esta semana. Lo que vimos la semana anterior en la alojada Bastores, vimos esa volatilidad en la que el lunes subía, el martes se mantuvo, el miércoles bajó, luego el jueves volvió a bajar, pero el viernes remontó. Entonces, bueno, podemos decir estabilidad. La loja de Salamanca ya sí por fin vimos cómo ganaba un euro el maíz después de muchos meses, pero ese euro lo perdieron el trigo y la cebada. El martes continuábamos con Córdoba y Sevilla, que no cotizaron, Zamora, que ya lo hemos comentado, y Barcelona sí que tuvo una subida generalizada, en la que dio 5 euros de subida para la cebada, 3 euros para el trigo y 2 para el maíz. El miércoles vimos cómo en la loja de León el maíz no lo cotizaron, pero sí le dieron un euro a la cebada, que ya marca los 195 euros toneladas. Sigue por debajo de esos 200 que hablábamos, pero bueno, parece que ha ganado un euro y veremos, el trigo a su vez se repite. Y luego el dato curioso lo vemos el jueves con la loja de Albacete, que llevó a cotizar un mes desde mediados de enero y claro, al volver a hacerlo, marcó unos precios que sí que están dentro, pero vimos la bajada importante, que vemos 30 euros menos para el trigo, que lo marcan en 197, en Albacete marcan el trigo por debajo de los 200, la cebada sí que ha perdido 26 euros también, que lo marcan en 180 euros toneladas y el maíz, que es el que menos pierde, pero vemos cómo en este mes ha perdido 24 euros, que lo marcan también en 197 euros toneladas. Entonces vemos cómo durante un mes podremos decir que según la referencia de la loja de Albacete hemos perdido 30 euros en el trigo y la loja de Segovia decidió repetir los precios al ver esta volatilidad. Dato interesante el que nos aporta la lonja de Albacete, como bien dices, esos 30 euros menos en el trigo en un mes, 26 euros menos en el maíz y 24 euros menos en la cebada, si no he apuntado mal los datos que nos acabas de decir, eso es lo que ha pasado en la lonja de Albacete en un mes que ha estado sin cotizar, esa es la reducción que se ha registrado en Albacete. Rubén Orihuela, experto de la lonja online a Bastores, donde podemos consultar a diario los precios y también hacer operaciones de venta de cereales. Muchas gracias por estar con nosotros una mañana más, te esperamos la próxima semana. Muchas gracias a vosotros, nos vemos la semana que viene. 7 y 46 minutos de la mañana, nos despedimos, pero antes repasamos los titulares del día, la Comisión Europea presenta su paquete de medidas para el campo, aspectos obligatorios como el barbecho o la rotación de cultivos, pasarán a ser voluntarios, los países miembros tendrán más margen de maniobra para introducir excepciones y se creará un Observatorio Europeo sobre los costes de producción. Desde Unión de Uniones se ven como un parche estas medidas y esperan cambios sustanciales en septiembre con la nueva Comisión. En septiembre tenemos que negociar un nuevo reglamento del Consejo y del Parlamento porque esta política reunitaria, lo dicen franceses, agricultores franceses, alemanes, de todos lados lo dicen, este reglamento que se hizo, este reglamento hay que modificarle, hay que hacer una reforma intermedia de la paz, sabemos que ahora de aquí y para esta campaña no se puede hacer, pero sí exigimos que haya un compromiso de que se haga. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ve positiva la propuesta de la Comisión y se muestra esperanzado para que finalmente se introduzcan las cláusulas espejo. Creo que las cláusulas espejo, es decir, la prohibición de la importación de aquellos productos que utilizan un producto prohibido en la Unión Europea va a hacerse camino en el comercio internacional. Defendemos un comercio internacional basado en reglas, del cual España está muy interesado. La tractorada de Valladolid del viernes contó con la participación de 550 tractores y mil personas, el consejero de Agricultura habló con los agricultores independientes, destacó la unidad de esta protesta. No queremos subvenciones, queremos soluciones, el campo se muere, hemos estado hablando historias con usted y estamos enormemente agradecidos, de verdad. Hoy de alguna manera, que para mí es importante, todo el sector está unido, como quedamos la semana pasada en la reunión que tuvimos con las organizaciones agrarias. Yo vuelvo a reiterar que el miércoles de la semana que viene tengo consultivo y le trasladaré al ministro todo lo que son las reivindicaciones. Pues hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en Viverradio. Regresamos mañana, puntuales, a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos va a acompañar en nuestra despedida la guitarra de Pipo Romero, este tema que se llama Marzo. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Os esperamos mañana. Muy buenos días. Gracias.